Bienvenidos al vídeo de hoy. Si tienes una cara llena o regordeta, sabemos lo difícil que puede ser encontrar el corte de pelo perfecto que te haga sentir segura y cómoda con tu apariencia. Afortunadamente, estamos aquí para ayudarte. En este vídeo, te presentaremos los 6 mejores cortes de pelo que son ideales para una cara llena o regordeta. Estos cortes de pelo son muy favorecedores, y te ayudarán a resaltar tus rasgos más hermosos mientras minimizas la apariencia de tus mejillas y mandíbula. Así que, si estás lista para cambiar tu look y sentirte más segura de ti misma, sigue viendo este vídeo. Hola de nuevo. Si tienes una cara llena o regordeta, seguramente sabes lo difícil que puede ser encontrar el corte de pelo perfecto que te haga sentir segura y cómoda con tu apariencia. Por eso, en este vídeo te presentaremos los 6 mejores cortes de pelo para una cara llena y regordeta que te ayudarán a lucir espectacular. Bob largo. El bob largo es un corte de pelo que se caracteriza por tener el cabello cortado a la altura de los hombros o un poco más abajo. Es un corte muy versátil que se adapta a diferentes tipos de cabello y rostros. El bob largo es ideal para mujeres que buscan un cambio de look pero que no quieren cortar demasiado su cabello. Una de las ventajas de este corte es que alarga el rostro, lo que lo hace ideal para mujeres con caras redondas o llenas. También es un corte fácil de mantener y peinar, por lo que es perfecto para mujeres que no tienen mucho tiempo para dedicar a su cabello. El bob largo se puede usar con o sin capas, y se puede peinar liso o con ondas para darle más textura al cabello. Además, puedes añadir flequillo para resaltar tus rasgos, y darle un toque más juvenil a tu look. En resumen, el bob largo es un corte de pelo muy favorecedor, y versátil que puede ayudarte a lucir espectacular sin sacrificar demasiado tu largo de cabello. Si estás pensando en un cambio de look, el bob largo puede ser una excelente opción. Pixie El pixie es un corte de pelo muy corto que se caracteriza por tener el cabello cortado cerca del cuero cabelludo. Es un corte muy atrevido y moderno que puede hacer que te veas más joven y fresca. El pixie es ideal para mujeres con caras redondas o llenas ya que crea una ilusión de un rostro más delgado y definido. Además, es un corte muy fácil de mantener y peinar, por lo que es perfecto para mujeres con un estilo de vida activo y ocupado. A pesar de que el pixie es un corte muy corto, existen muchas variaciones que puedes probar para encontrar el que mejor se adapte a tu estilo y personalidad. Puedes optar por un pixie con flequillo para darle un toque más femenino, o un pixie despeinado para un look más desenfadado. Una de las desventajas del pixie es que puede ser un corte muy drástico, y difícil de revertir si decides que no te gusta. Sin embargo, si estás dispuesta a tomar el riesgo, el pixie puede ser una excelente opción para un cambio de look radical. En resumen, el pixie es un corte de pelo muy corto, y moderno que puede hacer que te veas más joven y fresca. Si estás pensando en un cambio de look radical, el pixie puede ser una excelente opción para mujeres con caras redondas o llenas. Lob con capas El lob con capas es un corte de cabello que combina la longitud de un corte bob con las capas y textura de un corte más largo. El término lob es una abreviatura de long bob, y se refiere a un corte de pelo que llega aproximadamente a la clavícula. El lob con capas es un corte de pelo muy versátil que se adapta a diferentes tipos de cabello y rostros. Las capas añaden dimensión y movimiento al cabello, lo que lo hace ideal para mujeres que buscan un look más voluminoso y texturizado. Este corte de pelo es ideal para mujeres con caras redondas o llenas ya que las capas pueden ayudar a alargar el rostro, y crear una ilusión de un rostro más delgado. Además, el lob con capas es fácil de mantener y peinar, lo que lo hace perfecto para mujeres con un estilo de vida activo y ocupado. El lob con capas se puede peinar liso o con ondas para darle más textura y movimiento al cabello. También puedes añadir flequillo para resaltar tus rasgos, y darle un toque más juvenil a tu look. En resumen, el lob con capas es un corte de pelo muy versátil, y favorecedor que se adapta a diferentes tipos de cabello y rostros. Si estás buscando un cambio de look que te haga sentir fresca y renovada, el lob con capas puede ser una excelente opción. Corte en V El corte en V es un corte de pelo en el que el cabello se corta en capas en forma de V en la parte trasera. Este corte de pelo es muy popular entre mujeres que buscan un look más juvenil y desenfadado. El corte en V es ideal para mujeres con cabello largo y recto, ya que las capas en forma de V añaden dimensión y movimiento al cabello. También es un corte de pelo muy favorecedor para mujeres con caras redondas o llenas ya que crea una ilusión de un rostro más delgado y definido. Una de las ventajas del corte en V es que es fácil de mantener y peinar. Puedes peinarlo liso o con ondas para darle más textura y movimiento al cabello. Además, es un corte de pelo muy versátil que se adapta a diferentes ocasiones, desde una salida casual hasta una ocasión formal. En resumen, el corte en V es un corte de pelo muy juvenil y desenfadado que es ideal para mujeres con cabello largo y recto. Si estás buscando un look más texturizado y dinámico, el corte en V puede ser una excelente opción para ti. Flequillo largo. El flequillo largo es un estilo de corte de cabello en el que se deja una sección de cabello más corta que el resto, que cubre la frente y se extiende hacia los lados. A diferencia de otros tipos de flequillos, el flequillo largo se extiende por debajo de las cejas y puede llegar incluso hasta los pómulos. El flequillo largo es un estilo de corte de pelo muy versátil que se adapta a diferentes formas de rostro y estilos de cabello. Es ideal para mujeres con caras redondas o llenas ya que ayuda a crear una ilusión de un rostro más delgado y definido. También es un estilo de corte de pelo muy favorecedor para mujeres con frente ancha, ya que ayuda a equilibrar las proporciones del rostro. Una de las ventajas del flequillo largo es que se puede peinar de diferentes formas para lograr distintos looks. Puedes peinarlo de lado para un look más desenfadado, o peinarlo hacia adelante para un look más sofisticado. Además, el flequillo largo es fácil de mantener y peinar, lo que lo hace perfecto para mujeres con un estilo de vida activo y ocupado. En resumen, el flequillo largo es un estilo de corte de pelo muy versátil, y favorecedor que se adapta a diferentes formas de rostro y estilos de cabello. Si estás buscando un cambio de look que te haga sentir fresca y renovada, el flequillo largo puede ser una excelente opción para ti. Media melena con ondas La media melena con ondas es un estilo de corte de pelo que consiste en cabello cortado a la altura de los hombros o un poco más largo, con ondas suaves y naturales en las puntas. Este corte de pelo es muy popular entre mujeres que buscan un look elegante y sofisticado. La media melena con ondas es un corte de pelo muy versátil que se adapta a diferentes formas de rostro y estilos de cabello. Es ideal para mujeres con caras redondas o llenas, ya que las ondas suaves pueden ayudar a alargar el rostro, y crear una ilusión de un rostro más delgado. También es un estilo de corte de pelo muy favorecedor para mujeres con cabello fino, ya que las ondas pueden añadir volumen y textura al cabello. Una de las ventajas de la media melena con ondas es que es fácil de mantener y peinar. Puedes peinarlo con una raya en el medio para un look más clásico, o con una raya lateral para un look más moderno. Además, las ondas suaves pueden ser logradas con diferentes técnicas de peinado, como rulos, tenazas, o incluso con trenzas. En resumen, la media melena con ondas es un estilo de corte de pelo elegante, y sofisticado que se adapta a diferentes formas de rostro y estilos de cabello. Si estás buscando un cambio de look que te haga sentir fresca y renovada, la media melena con ondas puede ser una excelente opción para ti.